Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la historia del derecho canónico y en su aporte para redactar manuales para confesores y reglas de vida para las congregaciones religiosas. Impulsó la evangelización en el norte de África. Su lema fue poner la verdad al servicio de los demás. Murió en el año 1275. Iniciamos nuestra celebración cantando. Nace el niño en un portal, él nos trae la paz. Él nos trae la Navidad, nos trae felicidad. Venid que soy Nochebuena, venid que soy Navidad. Los pastores ya van caminando al portal. Gloria a Dios y en la tierra paz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos como siempre pecadores ante el Señor y por eso le pedimos perdón humildemente. Señor, ten piedad. 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 Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso y eterno, que por la venida de tu Hijo unigénito has hecho resplandecer una nueva luz. Concédenos que, así como Él compartió nuestra condición humana al nacer de la Virgen, también nosotros lleguemos a compartir su reino de gracia. Él, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 que ya poseemos lo que le hemos pedido, el que vea a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, que ore y le dará la vida. Me refiero a los que cometen pecados que no conducen a la muerte, porque hay un pecado que lleva a la muerte, por este no les pido que oren, aunque toda maldad es pecado. No todo pecado lleva a la muerte, sabemos que el que ha nacido de Dios no peca, sino que el Hijo de Dios lo protege y el maligno no le puede hacer nada. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno y sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al que es verdadero y nosotros permanecemos en el que es verdadero. en su Hijo Jesucristo. Él es Dios verdadero y la vida eterna. Hijitos míos, cuídense de los ídolos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Canten al Señor un canto nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que Israel se alegre por su Creador y los hijos de Sion se regocijen por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Celebren su nombre con danzas. Cántele con el tambor y la cítara, porque el Señor tiene predilección por su pueblo y corona con el triunfo a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles se alegren por su gloria y canten jubilosos en sus fiestas. Glorifiquen a Dios con sus gargantas. Esta es la victoria de todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Aleluya. 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado con sus discípulos. Y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le respondió, mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. Pero su madre dijo a los sirvientes, hagan todo lo que les diga. Había allí seis tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos que contenían unos cien litros cada uno. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua estas tinajas y las llenaron hasta el borde. Saquen ahora, agregó Jesús, y lleven al encargado del banquete. Así lo hicieron. El encargado probó el agua cambiada en vino y como ignoraba su origen, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, siempre se sirve primero el buen vino y cuando todos han bebido bien se trae el de inferior calidad. Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta este momento. Este fue el primero de los signos de Jesús y lo hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, este es el nuevo mundo que nosotros queremos formar. Aquí tenemos tres elementos esenciales y fundamentales en este capítulo 2, del 1 al 11. Las bodas. Siempre en la Biblia las bodas significa el banquete del festín, el banquete del reino de Dios. Es un banquetear, ¿verdad? Eso es lo que la Biblia en general nos presenta como el reino de Dios. Y fíjense, comienza diciendo las bodas, ¿verdad? Algo nuevo que va a pasar. Es una familia que se está formando. Nueva esperanza, ¿verdad? O sea, todo lo que viene ahora, nuestro futuro, hacia dónde vamos. Nosotros lo iremos descubriendo. Nosotros lo haremos. Es la familia, es la iglesia, es la comunidad, es el trabajo, en fin. Es decir, toda acción del hombre, toda acción nuestra que está iniciando, una gran esperanza hacia el futuro. Peroña muñepe un ujina, pealaya y cuana. Eso significa entonces este capítulo tan lindo de las bodas de Caná. Y ahí dice que fueron invitados, la madre de Jesús estaba allí. Y Jesús también fue invitado con sus discípulos. La madre, es decir, aquí, queridos hermanos, se nos está hablando de todos los principios y fundamentos que se refiere al judaísmo, en realidad. Se refiere a la religión. Se refiere entonces para nosotros a los valores, ¿verdad? Umiñande, upecuera, yepamba, epalome, añande. Estos son invitados para caminar con nosotros en nuestra vida. En eso que es algo de nuevo que comienza a gestarse. Upea, uñande, ya es, negui, las bodas, significa algo nuevo que está comenzando. Y en esas bodas, en eso que está comenzando algo de nuevo, tienen que ser invitados entonces la madre. La madre que significa toda la tradición, todo lo que significa la familia, todo lo que significan los valores. Upea, añande, ya, pojera, yepa, miñande, ucuera, ubatata, añande, diegna. Segundo invitado es Jesús. Jesús, Jesús, Yeshua, el Salvador, es elemental y fundamental dentro de nuestra vida cristiana en este camino, ciertamente. Porque es quien da la fuerza, es el motor de nuestra propia existencia. Y también dice, sus discípulos fueron invitados con Jesús, los que lo rodean. Es la comunidad invitada entonces para hacer este nuevo mundo. Upea, y se y na yeba, oñondive pa. Ñande, oñondive pa. Upea, y se mantén, ñandeña, senta. Ten onde. Upea, y se mantén, ñande, y a pota, peñande, yara, o hipotaje, na yeba. Apea, peo, yururea, ñande, ñande, yara, ñajendurire, ñande, ya y bueno. Bueno, aquí tenemos la invitación de los valores, de los principios que caminarán con nosotros, que está siendo representada con la mamá, con la madre. Después está siendo representado también por los discípulos que caminan, que vienen con Jesús. Jesús es el centro, ciertamente, de nuestra vida, de nuestra esencia, pero recordemos que aquellos que los acompañan, sus discípulos, son sus manos que nos ayudan, que el Señor nos está pasando para que nosotros podamos hacer algo, para que nosotros podamos responder a este llamado. Y como siempre, aquí viene el problema, aquí viene la dificultad. No tienen vino, no tienen vino. El vino siempre significó en la Biblia la alegría, el Dios vasco famoso, el Dios de la alegría. Y aquí, en esta familia, en esta comunidad, en este país, Caná, de Galilea, en esta familia, no hay más el vino. Opa, jupashuibara, allema. ¿Por qué? ¿Y en qué sentido? Nos está hablando de la alegría, queridos hermanos. Quiere decir que aquí algo hemos perdido, o mucho, no solamente algo, mucho hemos perdido, de los valores trascendentales, esenciales y fundamentales de la comunidad. No tienen vino, ya no hay alegría. De ahí por ahí la disgustomía, ¿verdad? Y aquí, el ojo clínico de esta mujer, de María, su madre, dijo a los sirvientes, después de que haya tenido este diálogo con el Señor. Entonces, primero se refiere y va junto a Jesús. No tienen vino. ¿Qué podemos hacer? Es decir, pregunta, indaga, Señor, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que ver nosotros? Esta no es una cuestión mágica. Esta es una responsabilidad de ellos. ¡Qué linda que es esta frase! Algunas veces nosotros no entendemos, ¿verdad? Yo escuché muchas reflexiones ahí, pero que dicen cualquier cosa, ¿verdad? O sea, en el sentido de que cuando la madre viene y le dice, no tienen vino, es decir, no tienen la alegría, no tienen esa dicha de vivir auténticamente su vida comprometida con Dios, dos yujudas apenas y pues, y entonces están en la tristeza. Y entonces, aquí viene la respuesta, mujer, ¿qué tiene que ver? Pero, ¿qué quiere decir esto? Porque es la comunidad como que viene, la madre siempre representa a la comunidad que viene y que pide un milagro en realidad. La comunidad o nosotros que muchas veces pedimos a Dios directamente un milagro, ella abomina algo, y sin embargo, la respuesta de Dios, la respuesta de Jesús le dice, no, señores, ¿qué tenemos que ver nosotros con esto? Esto no es para hacer un pum, 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 un milagrito y listo, a solucionarme, me la ven de problema. No, ¿qué tenemos que ver nosotros? Pero también aquí está este valor, porque María entonces, o mejor dicho, la madre, la comunidad, ante esta interpelación también de Jesús, o esta respuesta, mejor dicho, de Jesús, la comunidad comienza a reaccionar y comienza a mirar, pero al final dice, bueno, porque a tecúme no añade yara, ¿verdad? Como diciendo, no, ¿qué tenemos que ver? Yo no tengo nada que ver con esto, yo no voy a hacer algo que ustedes tienen que hacer. Si a ustedes les falta esa alegría, si ustedes no están dando ese paso de la alegría, esa es responsabilidad de ustedes, o sea, ¿qué es lo que dicen? Si este mundo no camina, si tenemos chicos en la calle, indígenas entonces, sin tierra, campesinos sin tierra donde cultivar, pobreza, ignorancia, escuelas que se caen, entonces Jesús, Jesús dice, yo no tengo nada que ver con eso. Pero sin embargo es la comunidad que vuelve a golpear, que insiste, la madre, la mujer, que dice verdaderamente, para poder salir queridos hermanos en este año 2023 de la pobreza mira que estamos por votar de nuevo, vamos a hacer tenemos que acercarnos y hacer, escuchar esta voz de la madre que dice hagan lo que él les diga siempre van a quedar en lo mismo y ya de nuevo estamos en eso y nosotros sabemos muy bien, millones, millones de dólares para comprar votos para comprar la conciencia de las personas queridos hermanos que pena, que pena, estamos siendo vendidos como animales ¿verdad? como ganado y así sucede y menos porque la ganado es que vengan de vivir es que vengan de vivir la vaca entonces esto quiere decir que estamos en una pobreza tremenda no es la pobreza simplemente material sino que la pobreza de la propia persona, de la propia dignidad de la educación, de los valores, de los principios esa es la verdadera pobreza en la que estamos sumergidos y entonces aquí le dice hagan, peña pomina, peña endumina, peña de yaray y abeme y se dan cuenta que después viene el desenlace porque Jesús lo primero que les dice es ¿saben qué? esas leyes antiguas que ustedes tienen tienen que cambiar las seis tinajas de piedra significan a Moisés las piedras, las piedras que recibió ¿verdad? de parte del Señor donde Dios escribe los mandamientos las leyes antiguas tienen que quedar aparte quiere decir nuestras leyes de justicia nuestras leyes como nosotros estamos actuando porque nosotros tenemos como se decía antes también la ley del oeste y la gente pensó ya entendemos, imagina que cada uno, ore cola y ley y cada uno así y nosotros más o menos vivimos así en la ley del oeste ¿verdad? aquí el que tiene más poder, el que tiene más este dinero lo que sea, compra, compra a su gusto y paladar ¿verdad? y hace justicia eso es hacer justicia con las propias manos pero no con las propias manos con el propio dinero con los propios dólares hacemos la justicia nada, es la con las propias manos queridos hermanos, esto es terrible ¿verdad? y entonces la palabra de Dios aquí nos está diciendo escuchen, ¿qué es lo que les pide el Señor? esas seis tinajas representan las leyes antiguas que no pueden perdurar pero el Señor les dice, ¿saben qué? les dice, ustedes tienen que llenar estas tinajas y tienen que llenarlas hasta el borde se ha vaciado, estamos vacíos pero ahora el esfuerzo tiene que ser de ustedes yo no voy a hacer ninguna magia como ya les dijo hace rato ¿qué tenemos que ver nosotros con esto? nada son ustedes los que tienen que señores que están organizando este festín quienes tienen que responder a su propia vida y entonces ahí se ponen a llenar hasta el borde hasta el borde ahí hay la michiminte y ahí entonces después el Señor lo único que le dice saquen ahora y ese esfuerzo y ese esfuerzo, esa lucha por llenar hasta el borde esas tinajas es lo que verdaderamente produce el milagro ya no sacamos agua simplemente sino que volvemos con la alegría sacamos el vino que significa la alegría de la familia de cada uno de nosotros bueno queridos hermanos pidamos esta gracia hoy especialmente al Señor que podamos reconstruir nuestra vida que podamos reconstruir todo aquello que quedó vacío todo aquello que hemos perdido de los valores lo devolvamos con la alegría de Dios que así sea que así sea queridos hermanos presentemos nuestras oraciones al Señor a cada intención respondemos por María escúchanos Señor por María escúchanos Señor por nuestra iglesia para que edifique siempre el reino de Dios en medio de este mundo y llegue a todos oremos al Señor por María escúchanos Señor por nuestros enfermos para que el Señor los renueve y reciban de los demás la solidaridad necesaria oremos al Señor por María escúchanos Señor por las familias para que fomenten la paz y vivan en el amor sincero oremos al Señor por María escúchanos Señor por nuestros difuntos para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre oremos al Señor por María escúchanos Señor Padre bondadoso escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén una estrella desde el cielo nos dirige hacia el portal donde dicen que en Belén Jesús ha nacido ya venid 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 a adorar entreguemosle nuestras ofrendas venid venid a adorar al Dios niño que está en el portal bendito sea Señor Dios del Universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre Señor bendito sea Señor Dios del Universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre Señor en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia recemos a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oración Dios nuestro fuente del amor sincero y de la paz concédenos glorificar tu nombre con estas ofrendas que te presentamos y por la participación en la Eucaristía ayúdanos a vivir unidos en un solo corazón por Jesucristo nuestro Señor amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todo poderoso y eterno por Cristo nuestro Señor el cual en el misterio santo que hoy celebramos se hizo presente entre nosotros sin dejar la gloria del Padre siendo invisible en su majestad divina se hizo visible al asumir la nuestra y engendrando antes de todo tiempo comenzó a existir en el tiempo para reintegrar en la unidad a la creación entera reconstruyendo en su persona cuanto en el mundo yacía derrumbado y para llamar de nuevo al hombre caído al reino de los cielos por eso unidos a los coros angélicos te aclamamos llenos de alegría Santo 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 es el Señor del Universo del Universo llenos están los cielos y la tierra de su gloria bendito es el que viene en el nombre del Señor o sana en el cielo al Hijo de David Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa con nuestro Obispo con todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Amén Queridos hermanos ahora con mucha fe y con mucha confianza vamos a decir la oración que Jesús nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males concédenos la paz en nuestros días para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concederé la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danosla 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 la paz queridos hermanos este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén al niñito Jesús brilla la estrella de paz brilla la estrella de paz noche de paz noche de amor Jesús nace en un portal llene la tierra la paz del Señor llene las almas la gracia la gracia de Dios porque nació el redentor porque nació el redentor noche de paz noche de amor oración final Señor que tu pueblo tantas veces ayudado por ti pueda recibir hoy siempre los dones de tu amor para que fortalecido por los bienes transitorios busque con mayor confianza los bienes eternos por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu y que la bendición de Dios omnipotente el Padre el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén queridos hermanos nos encomendamos a nuestra madre a la Virgencita auxiliadora de los cristianos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén hemos celebrado esta Santa Eucaristía podemos continuar en la paz del Señor demos gracias a Dios y que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día María de Nazaret María me cautivó por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe a veces cuando me pongo a rezar en mis pensamientos vuelvo a soñar y con sentimientos me pongo a cantar María de Nazaret María de Nazaret María me cautivó por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe 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 y fortaleció mi fe